Ahora que no va bien Hola chicos Vamos en un auto para guiris Conduce Gonzalo Mira conduce Gonzalo Que le da miedo ir más atrás Hostia chaval que viento que es esto Hola Que mierda Vámonos Para 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 que quiero grabar en mar Me cago en Dios Me cago en marzo Me cago en marzo